Andamilones, aquí me llegó un paquete Que ya pude Si, no, me lo mandaron Me lo mandaron Así que voy a poner Un algo A ver, lo voy a poner No pude abrirlo, así que fui por mis tijeras Ahora si Bueno, ya lo abrí Eh, ya, ya había Si Exacto, a ver Creo que trae otra Que es para mi hermanito Bueno, aquí ya tienen Spoilers de los nuevos videos Que se van a subir Esta es mía Y esta otra de mi hermano Y ya no tienen nada más Bueno, los empacos Ah, en cierto Mientras los empacaron Aquí vienen nuevos videos con estas máscaras Perdón por ya no subir tantos videos Pero pues Gracias